El pensamiento me lo dijo, que me sentaba el enemigo No podía confiarme, que no me podía dejar Digo así aquí, crecí aquí, morir Aunque me caigo, sigo pa'lante Cuando la calle te abraza, la tracción se disfraza Y corazones no se ve Las doce de la noche y suena la campana El ambiente nublado y otro cielo que trajaba Niño terrorizado, gritaba, su madre lloraba Para el resultado, otra guerra comenzado Pues estaban conscientes de que ahora cambia el ambiente Gente y niños que su vida habían matado Su familia le lloraba y le resalve la camilla Su cerebro fueron impactados Pues para la pérdida que fue no dejarse Tiro los dados, anda corriendo el pado rotado Y va a ponerte claro, pilla no Mueve de sangre, vira sangre y bate la mano Por el que la sagrada es el buscado El que menciona, cuestiona, me reboto, corazón y parence Así que nada funciona Y para saber que para atrás quiera mirar Estamos mirando este mojado implorido celestial Me quiero matar el pelo natural Mi corazón es un negro Así son las regas de todo Y el que la lo voy a pagar Me quererme mal pero no me voy a dejar Me voy a tener tu dinero Así son las regas de todo Y el que la rompa me quererme mal Hospital o funeral que no dé un paso más Que nunca más me vuelva a levantar Quieren que pise la casa y que ya no vuelva a cantar Porque a la vez me dan pie que no alcanza pa' arreglar No sé de lo que viene pero es poco que se va Aquí te duerme te muere y ya no hay marcha atrás Yo siempre ando con lo mismo por eso que sigo fuerte La mamá me dicho si crea que lo mío fue suerte Escalando siempre pero sin soca Aquí nadie va a caerse En mi balcón nadie se ahoga Solo somos lo que somos Y sin exageración sería más de 10 minutos Y habrán todo en una cáncer real Me ha dicho hagan igual No, vamos a quedar yo No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no